Bueno, muy bien. Acá estamos con la señora Santillán María Laura. Buenos días. Buenos días, Longobardi y Marcelo Ernesto. Si no estamos hablando así, como si estuviéramos en el colegio, ¿verdad? Exactamente. Está Dilon Juan con nosotros, está el Dana Romina, y está Juan Guillermo Eduardo, y está Singer Nicolás. Nicolás Leonardo. Si estuviéramos en un cuartel. Así nos saluda Marcelo, ¿eh? Porque estamos en guerra. Sí, exactamente. ¿No es cierto? En guerra, no sé, contra la inflación. La guerra contra la inflación la perdimos, ¿te acordás que la habíamos... Sí, sí, duró un día. Nos se rindieron rápido. Ahí perdimos, ahí perdimos todo. Sí. Duró poco. Sí. Yo recuerdo que el presidente anunció, creo que fue un viernes, ¿no? Que dijo, el lunes arranca la guerra contra la inflación. Sí, sí. No, y aparte no quedaba claro si dijo el viernes, jueves, ¿te acordás? Que dudó. Dijo, ¿qué día hacemos? Qué cosa de loco. Y todo empieza el lunes. El lunes empezamos, Marcelo. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Que no tengan un poco de paciencia, Marcelo. El lunes vamos a hacer un buen programa. Exactamente. A partir del lunes arrancamos. El lunes arrancamos. Ay, ay, ay. ¿Cómo podemos hacer reír a la gente con todo lo que pasa, de verdad? Es un milagro lo que estamos haciendo. Es un milagro. Es muy difícil, en este caso, competir contra el presidente. Es muy difícil. Como dijo Naidenoff en un ratito, vamos a hablar, Marcelo, con Naidenoff. Lo del presidente es vergonzoso por donde se lo mire. No lo dije yo, lo digo. Por donde se lo mire, Marcelo. Sí, sí. Lo de ayer con Maduro fue particularmente curioso, digamos. Increíble en simultáneo con Bachelet. Bueno, vos lo sabés. Sí, sí, claro. Obviamente, sí, sí. Y lo de la crisis de crecimiento es una idea muy imaginativa. Y vos sabés que yo creo en esas cosas, ¿no? Y sí, claro. Todos hemos pasado por la crisis del crecimiento, Marcelo. No, no. Algunos no la hemos superado. No, a mí me gusta mucho el uso de la imaginación. Claro. No hay nada más motivado. ¿Vos tenés imaginación? Mucha. ¿Qué querés que me imagine? Romy, ¿tenés imaginación? Sí, también. Vuela directamente, te digo. Nico, querido. Sí, vivo con la imaginación. Imagina demasiado. Vivo la no. Bueno, no, nada más. No tanto, no tanto. No está renal, no está renal. No, no, no. Yo vuelo con la imaginación. El problema es que después quiero llevarlo adelante. Es más, ¿sí te cuento? Willy, vos, ¿cómo andas? Sí, yo me imagino, me imagino, Marcelo, me imagino. Que tengo pelo. No, 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 no. Me imagino, me imagino un viaje, por ejemplo, un viaje, una estadía, una larga estadía en Londres. Después me imagino, por ejemplo, un paseo por Roma, en el Trastevere. Claro. Me imagino, por ejemplo, una semanita en Sorrento, visitando la Riviera Italiana. Bueno, vamos, yo voy a positar, nos vas a Sorrento y nos visitamos. Me imagino. Sí, sí, sí. Ahí nomás son un... No, yo, lo que pasa con... Si quieren saberlo, por ahí no se importa nada. Sí, hoy sí, Marcelo, hoy no se importa nada. No, yo no puedo controlar mi imaginación, me domina. Ah, bueno, ahí ya. Me invade. Es como un huracán. Eso ya es un... Me invade. Es más... Es un fenómeno más complejo, Marcelo. Sí, se la cree, vos decís. No, son fenómenos psíquicos más complejos. Ah. Sí, sí, Willy, bueno. Tratá de comprenderme una vez en la vida, Willy. No te rías de mí. Yo estoy en lugares, estoy haciendo un programa de televisión, estoy en un almuerzo, estoy leyendo, trabajando, estoy con gente y me empiezo a imaginar cosas, ¿sabes? Algunas inconfesables. Sí, y vos sabés que es una cosa completamente involuntaria, no es que yo resuelvo imaginarme cosas. No, no, no. Pasa. Va como fluye. Es eso, la mente traviesa, la mente... Debemos preocuparnos, Willy, vos que sabés todo. No, 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 para nada. No, es una mente traviesa, una mente, viste, alocada. No, pero me imagino... A ver, no me imagino nada malo, ¿eh? No, no, por supuesto. Bueno, más o menos. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una imaginación completamente inofensiva. Así es. Y, por supuesto, digamos, positiva, inofensiva. Y que en ningún caso afecta a terceros, todavía. No afecta a terceros, ni tiene pensamiento, ni me surge, ni me viene. Realmente pensamientos de carácter complicado, no. No, 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 no. Se mantiene la fase moderada. Inofensivo. Vamos a decir que se mantiene un Longobardi de la fase moderada. Yo tengo la otra fase, la fase Larroque, que a veces imagino detonar determinadas situaciones. ¿Vos no, Marcelo? ¿Y quién no se imaginó alguna vez mandar...? ¿Cómo es la pregunta, Mariela? No entendí. Yo tengo la fase Larroque, por momentos. Claro, eso de mandar todo un día a la red. No todo, pero ponele determinada cosa que me empieza a hinchar. Ponele, voy a dar un ejemplo, el Inadi. Esto es políticamente incorrecto, por lo tanto, lo vamos a decir, porque es la fase Larroque. A ver. Y basta, ¿viste? Quiero decir pelado, gorda, decime gorda, basta. No, eso es incorrecto, no se puede más. Sí, no, bueno, ahí te podés llegar a encontrar con, obviamente, la patrulla... ¿Vos sabés cuál es mi película favorita? La patrulla mediática. Por eso, ya sé. ¿Sabés cuál es mi película? Queda en mi imaginación. Te voy a contar una cosa. ¿Sabés cuál es una de mis... no sé si la favorita, pero una de mis tres películas favoritas? No, ni idea, ¿cuál? Una película de Woody Allen llamada Medianoche en París. Exactamente. ¡Ay, qué linda! Que es un tipo que está dominado por su imaginación. Ajá, claro. Sí, señor. O no. Sí, absolutamente. El tipo está en un momento embolado de su vida, con los suegros, antes de casarse, yo todo lo que ustedes ya saben, y el tipo se imagina otra vida. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, qué lindo. Se imagina otra vida, y en su imaginación, esa vida ocurre. Absolutamente, Marcelo. Y hay un punto donde no tenés claro qué es imaginación y qué es real. Así es, Marcelo. Porque el personaje en cuestión empieza a tener encuentros con personajes reales. Por ejemplo, con Picasso. Así es. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, 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 absolutamente. Absolutamente, claro, claro. O con otros personajes que él imagina que están con él. Así es. Y bueno, ya... Entonces hay un momento donde la cosa se confunde. Se dice, a ver, ¿cuál es la verdad y cuál es la imaginación? ¿No es cierto? Juan me mira como si estuviera, como si hubiera un loco. No, bueno, pero por supuesto, Marcelo, el cine, el cine es pura imaginación, obviamente. ¿Viste la película, Juan? Mirá, no lo escuchamos a Juan, no lo escuchamos. Mirá, yo voy a estar en París. No se fue o esta que... No, lo veo, lo veo, lo veo. Dilon Juan. Perdón, me parece... Dilon Juan. No, 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 no. No sé qué te tienes... Me parece que te... Fíjate que no te estamos escuchando. Dilon Juan. Presentarse en Puerta 8. Está haciendo todo lo posible. ¿Me escuchan? Uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Me escuchan? Sí, Juan. Nunca me mutié, los debo reconocer, jamás me mutié. Estaba... Pasan contraídos de la... Estaba con tu imaginación, Dilon. Estabas imaginando cosas. ¿Qué imaginabas? No, 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 no era la realidad, no me llevaban... Todos los caminos me llevaban a Fernández cuando decía que... Eso está bueno. Tenía una imaginación de que pasaban las cosas. Todos los caminos me llevan a Fernández. Yo no voy a improvisar en situaciones como esta. Él creo que, yo por lo que recuerdo, por ahí no me acuerdo exacto, pero creo que toma un par de copas de más y de repente se encuentra con Jean Cocteau, con Cole Porter, con Scoffie Gerald, con Hemingway, con Josephine Baker, con Gertrude Stain, con Picasso, y yo creo que también con el propio Neruda, si mal no recuerdo. Con la gente que admira, ¿no? Exactamente. Con Salvador Dalí, con Luis Buñuel. Estamos perdiendo el tiempo acá, hablando de Fernández. Y el tipo vive una vida paralela en su imaginación, siendo que en la realidad no la puede vivir, que es absolutamente alucinante. Y a mí esas cosas me pasan, María Laura. Sí, sí, totalmente. Me parece que además ayudan a vivir, ¿no? Estar un poquito abstraído. Pero me pasan todo el tiempo. Lo decís como amenazante, ¿viste? Lo decís como te tome paz. Un poquito de preocupación, ¿no? No, porque hay muchos médicos que escuchan, Marcelo. Tenés cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué con preocupación, Marcelo? No, no. Bueno, porque yo ya no... Hay un momento en donde no... Sí, porque no sé, porque no podés, digamos, discernir la realidad de la imaginación. Como Alberto. Exactamente. Digamos todo. Me acuerdo que el actor que hace de este personaje tan alucinante se llama Owen Wilson. Sí, claro. Y el personaje se llama Jill. Eso no me acuerdo nada. Jill Pender es el nombre del personaje creado por Woody Allen, ¿no es cierto? Y a mí esas cosas me pasan. Y por ahí me pasan a Woody. Te salvo. Pero María Marta hoy anunció que iba a tomar... Hoy anunció que iba a tomar unas copitas, por lo cual... Ah, sí. ¿A esta hora? Como nunca esta noche. Toma una copita. Sí. Va a ahogar las penas en el alcohol. Sí, sí. Eso es lo que... Yo les tengo que decir una cosa. Lo que anunció, digamos. Sí. Hoy tengo un almuerzo. ¿Otro más? Con tipos importantes también. Bueno, hasta ahora no nos decís qué definen estos tipos, ¿no? No, pero este almuerzo les voy a contar con quién voy a almorzar. A ver. Metele para adelante. Voy a almorzar. ¿Cómo? Metele para adelante. Metele para adelante. Voy a almorzar. Con Winston Churchill. Ah, mirá. Chicos, Marcelo no está bien. No está bien. No, 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 no. Es interesante eso, ¿eh? Es interesante conocer la opinión. Porque Winston... Y me pidió, me pidió anoche, si podía venir acompañado por el general de Gaulle. Mirá. Claro. ¿Están por definir la Segunda Guerra? Ya. Y bueno, no sé, qué sé yo. Yo le dije, bueno, que yo invitarlo, qué sé yo. No sé. Y ese. ¿Querés invitarlo? Acordate que acá lo están llamando a Perón, digo, se junta en esa mesa. Bueno, a ver. Y bueno, ¿cómo? Acá. Hoy van a invocar a Perón. Y mañana también. Y mañana también, claro. Porque Perón vive. Y vuelve. Pero si Perón vive, ¿cómo no vive Churchill? ¿Eh? O el general de Gaulle, ¿eh? Bueno. Hay que terminar. Bueno, ya. Bueno. Bueno, muchos días para Marcelo hasta viernes. Bueno. El doctor de Pablo todos los domingos. El doctor de Pablo todos los domingos en la nación. Sí. Escribe un diálogo imaginario. Hace un diálogo imaginario con los grandes personajes de la vida intelectual y económica del mundo. Exactamente. A veces dialoga con Milton Friedman. A veces dialoga con David Ricardo. Exactamente. Sí, señor. Tal cual. Sí, señor. Bueno. Así que tengo el problema de que acordé este almuerzo con el... Con Churchill. Con Churchill. Pero quiere venir con... Fíjate que se pueda fumar, Marcelo. Fíjate que fuma. Y porque hay muchos charutos. ¿Viste que...? Y Churchill siempre andaba con el Churchill, justamente. Y con el whisky. Bueno, quizás ahora con el timbo fuma otra cosa, ¿no? Se está en agua. Sí, 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 sí. Está bastante con él. Pero el problema está en que lo quiere extraer a De Gaulle. Lo único que no falta, digamos. Sí. Y el problema con De Gaulle se lo contaba Nixon. ¿Habla francés? No, tiene mala... Pero la imaginación, sí. Es muy mal genio, muy mal genio, muy mal genio. Muy mal carácter, por supuesto. Y el problema que tenía De Gaulle, según las memorias del presidente Nixon, es que cuando De Gaulle entraba a un lugar... De golpe. Se daba vuelta al edificio. Era tal el magnetismo de su presencia, según relata quien lo conoció, que el edificio como que se daba vuelta. Si entraba a nuestro edificio acá en Radio CNN, se derrumbaría el edificio. Marcelo, con toda la gente que hay abajo. Imaginá. Somos muchos, ¿eh? Con todos los amigos que hay abajo. Sumalo de Nau. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué tema vas a hablar? De los que hablas todo el día, Marcelo. Va a hablar del tema de Ucrania. Ucrania, sigue con Ucrania. El tema ruso. De Coldplay. De Coldplay. De Sting. ¿Va a seguir con esos temas? ¿Vos decís? Es como un sinfín, digamos. Es un endless. Bueno, mirá, yo no tengo ni idea para qué me invito. No lo sé. Pero bueno, no se puede faltar a un invitarme. Llame. Si Carlitos Melconian fue a tomar el té con Cristina. Imaginate si vos no vas a... Si vas a rechazar un té con Churchill, Marcelo. Y si están pasando esas cosas que no son producto de la imaginación. Por eso te digo. Es verdad. La realidad. ¿Qué sería lo más delirante que podría pasar después de Melconian, Cristina, Marcelo? La realidad está superando la imaginación. Es verdad. Yo estoy contando las cosas que me pasan a mí. Es verdad. Y yo en un punto pierdo noción si estoy en la realidad. Está faltándote, está faltándote. Marcelo, está faltándote importado. Hay que avisarle a la vicepresidenta, eh. Guarda. ¿Y eso cómo llegaste a eso? ¿Cómo pasaste de gol al té importado? Está faltando twinning. Y por el té que va a tomar Marcelo hoy. Ah, por el té. Exactamente. Ay, Dios. Pero están, bueno. Está faltando twinning, Marcelo. Sí, bueno. Sí, claro, por supuesto. Además hay problemas con el té por los saquitos. Exactamente. Por el hilito, por el cartelito, por el envase. Bueno, hoy tenemos... Tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar. Ay, chico, chico. Vuelvo a citar al señor... El café de media. ...alicadista Naidenoff. El café de media, porque el filtrito también... Y les voy a contar una cosa que ustedes no me van a creer. ¿Qué pasó? A ver. No, Marcelo, no. No, seguro que no. No puedo creer. No, para, para, para. Afirmémoslo antes. Willy, no le vamos a creer. No le vamos a creer. ¿Cómo no te vamos a creer? Si a ustedes no les pasan estas cosas a ustedes... No, no, no te creemos. Es un problema de ustedes. A ver. Pero la semana pasada... Sí. O la anterior, mejor dicho, fue la semana anterior. Viste que yo vivo en un barrio cerrado. Sí. Digamos, semi-cerrado, podríamos decir. Sí, sí, sí. Por episodios que han ocurrido. Bueno, llaman de la guardia. ¿Viste que llaman de la guardia? Sí, sí, sí. No, llaman de la guardia. Este, y el tipo me dice... Señor Nongo Barrio, sí, qué tal, buen día. Acá hay una persona que dice ser... Edgar Allan Poe. ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! Bueno, basta, Marcelo. Lo hiciste pasar, me imagino, ¿no? ¿Verdad que se ríe? No, ¿y entonces? ¿Y qué pasó? Pero no tiene documento. Y no, claro. Y no, ¿qué no pasa? Número de trámite, le pedía. Número de trámite. Chicos, ¿nos preocupamos o nos preocupamos el lunes por el estado de Marcelo? No, ¿qué estado de Marcelo? No, perdón, perdón, Marcelo, perdón. Bueno, entonces fue un momento complicado, porque yo digo, mire, es el señor Poe, déjelo pasar. Dice, pero no tiene documento. No, claro, no puede. Bueno. Y está el seguro, viste, que si no tenés el seguro, tampoco te dejan entrar. Ah, no, claro. Claro, nada. Ah, tenés el seguro. ¿El seguro del auto? Sí, me acordaba de eso. Sí, sí, venía a Gamba. Ah, ok. Claro, como... Entonces, este, no lo dejaban entrar a mi casa, ¿no es cierto? Tremendo. Entonces tuve que ir a buscarlo a la guardia. Agarré el auto y dije, déjelo ahí que lo voy a buscar, ¿no es cierto? Para reconocerlo. ¿Vos le preguntaste a Laura, le preguntaste a Laura, vino Alan Poe, que está en la puerta? Lo había sido. Es invitado tuyo, dice. Laura se había ido a la peluquería. Sí, mira, qué justo. Entonces, bueno, lo voy a buscar al tipo. Pero no me mire, a ver, si no lo cuento más, no lo cuento más. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo terminó? No quiero que se lo cuente. Edgar, Edgar. Este... Sí, me dice, vengo a visitarlo. Mirá. Entonces, porque quiero verificar si es cierto lo que todo el mundo dice. ¿Qué es lo que todo el mundo dice? ¿Qué? Que en su casa hay un muñequito mío que se mueve. No, no, Marcelo. Es cierto lo del muñequito, lo del muñequito es cierto. Edgar Alan Poe. Usted tiene toda mi colección de libros traducidos por Cortázar. Entonces lo hice pasar a casa, ¿no? Claro, sí. Y tuvimos una breve, pero muy interesante conversación en mi escritorio, ¿no? Mirá. Con mi biblioteca, revisamos los libros, me preguntó por Borges, me preguntó por cómo estaba la calle. Mirá. Mirá. Sí, sí, sí. Qué loco. Le mostré el muñequito, le conté que me lo había traído Willy de regalo. Claro, de Baltimore. De Baltimore, de Baltimore, ahí donde fue, donde vivió y murió Edgar Alan Poe. Discutimos un ratito sobre el verdadero sentido del pozo y el péndulo. Mirá, qué momento, Marcelo. Y en un momento me dice, bueno, mire, me tengo que ir. Sí, eso, me tengo que ir. ¿Y? Y se fue. Cuando vino Laura, le conté. Caramba, qué pena. Me imagino, Laura, me imagino, Laura, la cara, el interés. Sí, el interés sobre todo, ¿no? Para mí, para mí Laura dijo, contame, contame, Marcelo, contame, dale. Qué divertido, Marcelo. No sabés quién, no sabés lo que te perdiste, le dije. Sí, claro. No sabés quién vino. Como a los locos. ¿Quién vino, me dijo? Willy. Sí. No, 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 no. Edgar. Vino. Edgar. Edgar. El señor Pau. Edgar. Qué lindo. Y Laura se fue. Ah, me dijo, sí, sí, cómo no, el otro día vine y vos no estabas. No. Le dije que vuelva. Qué lindo, qué lindo final. Qué bueno. Así lo tratamos a Marcelo, ¿no? Eso es una gran compañera. Eso es una compañera, que lo acompañan las buenas y las malas. Así que, bueno, Marcelo, y entonces, este, 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 mandarle saludos a Churchill. Bueno, me voy a almorzar a... Nosotros lo admiramos mucho. Yo le mandaría saludos a Laura más que a Churchill. Le voy a contar dónde es el almuerzo. A ver. Y le voy. A ver. No llego. ¿Dónde? Es donde él nació, en Blenheim, ahí en el castillo de Málvoro. Sí. Mirá. ¿Se fuma ahí también, no? ¿Cómo? Se fuma, claro. Otra marca. Se fuma otra marca. No se fuma. Málvoro Hugo. Se escribe Málvoro Hugo. No se fuma ahí. Cuando me pasó la dirección me puso Blenheim. Castillo de Málvoro Hugo. Perfecto, Marcelo. Ahí con un Uber... Para mí es Málvoro. Tomate un Uber Executive. Para llegar. Para no... No vas a... No vas a... Sí, tenés que llegar en un auto más o menos bueno, Marcelo. Sí. No vas a llegar en un... Y nosotros mientras vamos a hablar de Alberto Fernández. Por supuesto. No, 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 no. Perdón, perdón. Usted se ocupa. No, no, no. Acá hay una confusión, Marcelo. Nosotros no. Nosotros no. María Laura. Laura, sí, sí. Nosotros nos vamos. Vos ocupaste a Alberto Fernández. De la CGT. De la CGT. De la Vuelta de Perón. Cuervo Larroja. Yo tengo un almuerzo con Churchill, que es mucho más entretenido que lo tuyo. País que está creciendo, Marcelo. Exactamente. Nosotros nos vamos, Marcelo. El lunes, si hay lunes, de fruto. Bárbaro. Si hay lunes. Hablale de nosotros, Marcelo. Sí, sí, cómo no. A Chachi. A Chachi. Chau. Hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos el próximo lunes, a partir de las seis de la mañana. Seguí escuchando CNN Radio. AM 950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Duкиo, tu casa. Toda la información. O estamos en la Zahl. Sszavar. Las páginas комbrystras. Las páginas.